Claro, hoy vamos a arrancar otra obra aquí en la Colonia Magisterial. Recuerden que por ahí hemos dejado obras de continuación. Hicimos un drenaje con un excedente de un recurso que pudimos tener. Y hoy arrancamos la pavimentación de esa calle. Como también la próxima semana tendremos arranques en la Rómulo T. Salvador, en la calle Morelos. Las pavimentaciones de los drenajes que el año pasado pudimos trabajar por medio del ramo de interés. ¡Ten cuidado!